El pelotazo de Orión ¿Qué pasó? Algo sucedió con el árbitro Con el árbitro, ¿eh? Sí, sí, sí Algo le pasó al árbitro A ver Pero no sabe que no lo golpea a nadie, ¿eh? Yo creí que podía haber... Se está tocando la nariz Dice que fue un golpe, ¿no ven? Sí Él está haciendo eso como que alguien se lo llevó por delante Y además hay un láser que molesta continuamente Eso lo vimos cuando estaban calentando los compañeros Ahí está el láser, ¿eh? Pero bueno Una cosa rara, ¿no? Me pilló y extraño En un poco que había tomado la iniciativa Apenas comenzado el partido Salió Orión desde el arco para hablar Con algunos de sus compañeros también Mientras vemos el árbitro Están Realtándolo a un costado ¿Ya se recuperó? Sí, sí, ya va, Enrique